En Nicaragua, como en muchos otros países, estamos viviendo un escenario en el que la desinformación compite con las noticias verificadas que publican los medios de comunicación independientes. La desinformación es producida y distribuida por los promotores de la censura, a través de los medios oficiales de propaganda y en las redes sociales. En Confidencial.Digital, a partir de hoy estamos realizando un sondeo de opinión para que toda nuestra audiencia opine sobre la desinformación. Los invitamos a visitar el enlace que está en la descripción de este video, en el chat y en el comentario fijado en la transmisión de este video, para brindar su opinión de forma segura. Los resultados de este sondeo de opinión serán compartidos a mediados de julio, garantizando siempre el anonimato de todas las opiniones individuales. Gracias por participar en esta iniciativa de Confidencial.Digital.